Pero no, tiene una segunda planta que hay. Gracias a él. Sí, mi amor, sí, sí. No va a pasar nada. Andrés, y a usted. No, síndeme la práctica. Si tiene que hablar, hace tiempo que hay. No tengo casa. Comandante, usted es mi tierra de Santa Clara, soy villareña. Usted le entregó mi casa a mi hermana con el ciclón aquel de que el asentamiento. La revolución, la revolución. Gracias a esta revolución. La tarjeta comida que no tenía. Tuve mi nieta encamada tres años. Y no faltó nada, presidente. Usted en pie tiene que tener un pueblo con usted. Y con todos ustedes.